Un saludo muy especial a todos los seguidores de nuestras redes sociales. Continuando con los elementos o los alimentos más importantes para el proceso de cicatrización están todos los que contienen el ácido fólico. El ácido fólico es fundamental para construir el código genético de las células, que sería el ADN y el ARN, por eso la importancia en la formación fetal, ya que es uno de los elementos más importantes que se requieren durante el periodo de la gestación. Pero nosotros lo vamos a llevar un poco a la parte de la cicatrización y en la naturaleza lo vamos a encontrar en las carnes rojas, pero donde más se va a encontrar concentrado es en todos los vegetales, en todos los verdes, las espinacas, la cola, la lechuga, son muy ricos. Las necesidades diarias son de 100 a 600 microgramos por día y lo vamos a encontrar en una porción de estos elementos que les estoy mostrando. Así que todo lo que tenga que ver con lo verde nos va a ayudar mucho en el proceso de aportes de ácido fólico. El aguacate, que es tan característico de nuestra región, también contiene una buena cantidad de ácido fólico al igual que el huevo. Todos estos elementos que están observando aquí, que ustedes ven que hay muchos vegetales ricos en ácido fólico, al igual que todos los frutos secos, como lo pueden observar, la naranja también lo tiene, así que es muy rica la variedad de elementos que tiene en el zinc. Por favor, dos porciones de estas al día para los pacientes que se encuentran en proceso de cicatrización es fundamental para que haya una muy buena recuperación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.